Recortes presupuestales, coméntenos diputado, ¿cómo ven las cosas? ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, realmente pues muy complejo, muy complejo. Realmente es un tema en donde pues habrá que aplicar pues una disciplina económica muy fuerte en las dependencias federales. Y yo creo que aquí pues lo importante, hemos pedido ya pues más información a las diferentes secretarías del gobierno federal, pues para que nos informen. Hasta ahorita no tenemos pues datos exactos de qué rubros de cada dependencia van a ser afectados. Aquí en Yucatán, ¿no? A nivel federal. A nivel federal. A nivel federal. Porque de una vez que decían a nivel federal, pues eso va a erradicar en las delegaciones. ¿Cuándo podremos saber? Pues cesamos ya la brevedad. Yo pertenezco a tres comisiones, en cada una de ellas hemos pedido pues la información pues para poder saber exactamente qué rubros van a ser afectados. ¿Nos estarán informando próximamente ustedes? Así es, apenas tengamos el dato y por supuesto para nosotros es una prioridad pues que nos afecten lo que son programas, lo que son obras de infraestructura, lo que represente generación de empleos y de oportunidades para la gente. Lógicamente los temas de salud, de educación, de seguridad pública pues son importantes y prioritarios. Yo creo que pues ahí vamos a darles el seguimiento y por supuesto apenas tengamos esa información que hemos solicitado, con gusto estaremos dando detalles. Gracias diputado Francisco Torres por platicar con Infoyiteros.com. Claro que sí. Muy amable. Hasta luego.